Foco es una empresa de Mataró que se dedica a la fabricación de ropa deportiva basada en una fibra que se llama polipropileno y con una tecnología de maquinaria que se llaman simples, que básicamente son prendas que se programan directamente en un ordenador. Foco ha creado junto con Eurekat un mono de triatlón al que le hemos añadido un soporte para llevar un dispositivo electrónico que leerá las constantes vitales del atleta durante la prueba deportiva. Foco ha hecho lo que es el soporte, el mono, y Eurekat ha hecho la parte tecnológica, la parte del dispositivo. El mono te ha fabricado con un tejido, con un material que es muy ligero y le hemos incluido una serie de elementos de presión en las distintas zonas para mejorar el confort y el rendimiento del atleta. Trabajar con un centro tecnológico como Eurekat y hacer un proyecto de este tipo significa un esfuerzo de innovación, de mejora, de búsqueda de nuevos elementos, de trabajo en equipo para lograr al final un reto, conseguir crear una prenda que no existía anteriormente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!